Queremos que nuestros niños tengan una educación de vanguardia, por eso trabajamos incansablemente para ser los primeros en el ciclo media, tener el mejor programa de inglés y capacitar con calidad a nuestros queridos maestros, construyendo un futuro prometedor para las nuevas generaciones. Luis Armando Reynoso FEMAT, segundo informe de gobierno.